En un impresionante video compartido por la Autoridad Portuaria Nacional, APN, sobre la llegada del primer buque de contenedores al puerto de Chancay, se puede observar el inicio de un hito histórico para la infraestructura portuaria del Perú. El Yantian, un avión de 351 metros de largo y 43 metros de ancho, llegó al megapuerto con 1,700 contenedores a bordo, marcando el comienzo de las pruebas operativas del terminal. Durante el proceso, se aprecia la coordinación impecable de los camiones autónomos portacontenedores, que se desplazan de manera constante y organizada por el recinto portuario. Estos vehículos, parte del avanzado sistema de automatización del puerto, reciben los contenedores directamente de las grúas pórtico del muelle STS, las cuales dominan el paisaje con su tamaño y eficiencia. Estas grúas, seis en total, llevan orgullosamente el nombre de Chancay Terminal y están diseñadas para operar con los estándares más modernos de sostenibilidad. Una vez cargados los camiones, la carga es transportada hasta el patio de contenedores, donde las grúas de patio RMG, 15 en total, se encargan de organizar y almacenar los contenedores con gran precisión. Este sistema altamente automatizado, asegura eficiencia y una mayor seguridad en cada operación. El video también nos ofrece impresionantes vistas nocturnas del puerto, iluminado mientras los procesos continúan sin interrupciones, demostrando la capacidad del puerto para operar 24-7. Este monumental esfuerzo de automatización y modernización forma parte de las pruebas operativas que concluirán a inicios del 2025, entre enero y febrero. Pero para noviembre de este año 2024, se celebrará la inauguración oficial. Se espera que el megapuerto de Chancay se convierta en un pilar clave del comercio marítimo en Perú y en la región. Gracias por ver el video, y no olvides suscribirte para mantenerte al tanto de todos los avances de este ambicioso proyecto.